...de que es necesario realizar los controles de velocidad en la vía pública, pero no de la forma que este señor alemán, este señor Tom Falkowski, quiere hacerlo de manera arbitraria. Aquí nadie le ha dado permiso a este señor de venir a hacer... ...a darle permiso para que el señor venga a hacer lo que le da la gana en Loja. Tendrá que venir a dar un servicio de seguridad vial para disminuir el número de accidentes de tránsito, pero por ningún motivo a este señor se le ha dado una autorización para que venga a hacer lo que le da la gana y de manera arbitraria. Esto no está autorizado por el municipio y eso debe ser sancionado. Señor, en este momento, así como este señor está trabajando, de esta empresa Zafeti Forcemen, todas las multas las están dando de baja en el sistema de justicia. Este señor salió sin autorización y tendrá la sanción correspondiente conformidad al contrato. No, son personas particulares, son contratados por este señor Tom Falkowski de esta empresa C. ¿Se les está garantizando que esto no ocurra o se les ha pasado en otras ocasiones? No, señor, se les hace la notificación correspondiente. Lo que hace este señor es ilegal, lo que hace este señor es ilegal. Que suscribe la municipalidad, es un contrato de concesión, que de manera abusiva y arbitraria lo está aprovechando. Este señor, este alemán, este señor Tom Falkowski, que genera este tipo de inconvenientes, es verdad. Y eso el municipio lo está regulando, lo está controlando y lo va a sancionar. Porque ese señor, en ningún motivo, tenía que salir. ¿Están cobrando sobre estas multas que están generando? ¿Están cobrando sobre algo ilegal? Nos están cobrando las multas, nos están cobrando las multas. Hay una resolución que emitió el señor alcalde, inclusive lo que ha solicitado al Cabildo que genere una ordenanza para regular este tipo de situaciones que están generando conmoción social, que nos están generando problemas. Si bien es necesario procurar la seguridad vial, disminuir el número de accidentes, pero sí de un debido proceso con la normativa adecuada, la normativa correspondiente, que ponga en claro el debido proceso. Este momento, esta empresa, este momento, esta empresa está aprovechándose, está haciendo mal uso de ese contrato de concesión y está generando este tipo de inconvenientes. Gracias. 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 Gracias.